Y con más fuerza, Alex y su cielo azul ¿Qué hacer si tú no estás? Solo viviré con mi soledad Sin ti no sabré vivir, esta soledad me va a matar ¿Por qué yo sin tu amor sufriendo está mi corazón? No sé ni qué hacer para no sufrir Desde que se fue, se me fue como el río sin parar Se me fue y yo no sé si volverá Te fuiste ingrata, te fuiste sin decirme nada Ahora solo queda sufrir esta partida Te fuiste ingrata, te fuiste sin decirme nada Pues nadie en tu vida curará esta herida Te fuiste ingrata, te fuiste sin decirme nada Cielo azul ¿Qué hacer si tú no estás? Solo viviré con mi soledad Sin ti no sabré vivir, esta soledad me va a matar Porque yo sin tu amor sufriendo está mi corazón No sé ni qué hacer para no sufrir Desde que se fue, desde que se fue Desde que se fue, se me fue como el río sin parar Se me fue y yo no sé si volverá Te fuiste ingrata, te fuiste sin decirme nada Ahora solo queda sufrir esta partida Te fuiste ingrata, te fuiste sin decirme nada Pues nadie en tu vida curará esta herida Te fuiste ingrata, te fuiste sin decirme nada Estudio Virtual Sound Te fuiste ingrata, te fuiste ingrata, te fuiste ingrata, te fuiste sin decirme nada